Hoy vengo para decirte que te quiero Que mi amor por ti es sincero Y que nunca debí marcharme de tu lado Mira, necesito que me perdones Recapacite mis errores Es que sin ti yo siempre estoy desconsolado Dame la oportunidad De poderte demostrar que Soy para ti Es la forma que tú eres para mí Conmigo mi vida quiero vivir Porque ahora sé que Soy para ti Es la forma que tú eres para mí Conmigo mi vida quiero vivir Porque ahora sé que Soy para ti Porque ahora sé que soy para ti ¿Sabes?